Es jueves, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludamos a ti y al auditorio. Bueno, Pascal, me quería referir en un asunto que ya planteaste en el primer teaser de las 7 de la mañana, que es en relativo a la reunión que hoy tendrá verificativo en Washington de los gabinetes de seguridad de México, Canadá y Estados Unidos. Y ojalá, Pascal, en ese encuentro trilateral predomine en verdad un espíritu de cooperación seria y de responsabilidad compartida entre los tres países. Una cooperación y un espíritu, diría, respetuoso de las respectivas posibilidades y necesidades de cada país. No importa que así sea, porque al menos en el caso de México y Estados Unidos, Pascal, solo así se podrá remontar la dinámica de descalificaciones, acusaciones y señalamientos expedientes que debilitan el buen entendimiento que tanto se presume y fortalecen las posturas radicales y unilaterales al tiempo de vulnerar la buena vecindad entre los dos países, Pascal. Y vale hacer esos votos, porque en estos últimos días han sido más notorias las diferencias que las coincidencias, siendo evidente el imperativo de actuar de conjunto y de manera coordinada ante el crimen organizado, cuyo denominador común, Pascal, de un lado y del otro de la frontera, es el de la muerte. Allá, provocándose decenas de miles de fallecimientos, tú referías que el año pasado fueron 70 mil los fallecimientos por consumo de drogas que llevan los cárteles, y acá generando decenas de miles de homicidios por las armas que traen. Si no se frena el tráfico de fentanilo y de armas, y solo se insiste en reproches mutuos o en una política de imposición sin acuerdos, el crimen estará de plágenes y será el único beneficiario. El punto delicado es que por razones de promoción personal o propaganda electoral, actores políticos estadounidenses, legisladores, funcionarios y fiscales en funciones o en retiro, principalmente de filiación republicana, alientan la idea de emprender acciones directas o militares en México, a fin de ponerle un alto a los cárteles. Y en ese juego, increíblemente, ha caído el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y desde luego de sus incondicionales. Ejemplo de esto último, Pascal, el reciente lance del presidente del Senado, Alejandro Armenta, señalando que el senador republicano estadounidense, Graham Lindsay, quien promueve la intervención militar en México, no pasaría una prueba anti-lopaje, o formulando un extrañamiento al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Dijo, si ese es el nivel, Pascal, pues estamos fritos. Y tales desplantes no resuelven, sí agravan el problema, rebajan el nivel de la interrupción y empobrecen el debate, Pascal. Así, solo así se entiende la crítica del mandatario mexicano al jefe del Departamento de Estado, Antony Grinken, de hace unas semanas, que tuvo por respuesta el pronunciamiento apenas de un portavoz de aquella dependencia. Y así también solo se entiende la supresiva misiva enviada por el presidente López Obrador al presidente chino, Xi Jinping, en la cual señala de modo anti-diplomático a China como productor y exportador de los precursores clínicos del fentanilo que llegan a México con destino a Estados Unidos. Y la respuesta fue un mensaje de desaire, Pascal. De desaire porque no la dio el presidente chino, ni siquiera el canciller de aquel país, sino un portavoz. Y por si eso no bastara, ese funcionario de tercer nivel dejó sentir que el mandatario mexicano actúa como un alfil de la partida de ajedrez que el gobierno de Estados Unidos juega con China. Por eso, Pascal, ojalá el encuentro de los gabinetes de seguridad de los tres países del norte de América en verdad sea una reunión de trabajo compartido. E insisto en esto, Pascal, porque si bien el gobierno estadounidense ya puso sobre la mesa las directrices de la política contra el fentanilo que le interesa desarrollar, falta que vea y escuche los desviamientos y las posturas tanto de Canadá y de México. Si en verdad de cooperar se trata, Pascal, es menester, construir acuerdos, sobre todo reconociendo que el crimen transnacional amenaza a los tres países y las voces de allá que reclaman actuar con más fuerza que inteligencia podrían complicar aún más el problema en vez de resolverlo, Pascal. Y el riesgo, querido René, es que el año entrante cuando tanto México como Estados Unidos tienen elecciones presidenciales, los políticos de este lado de la frontera compitan para ver quién es más anti-estadounidense o anti-gringo, por decirlo con palabras llanas, y los de allá compitan para ver quién es más anti-mexicano. O a ver quién le pega más duro a la peñata con los palos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ya, Pascal. Sí. Sí, pues, ojalá que no termine también un último deseo sería que esto no termine como pasa frecuentemente en este tipo de reuniones en puros buenos deseos, cosas declarativas y nada en concreto. Así es, Pascal. Así es porque vamos a hacer más declaraciones que acciones, ¿sí? Y creo que a ambos países o estados y a México les interesa o les debería de interesar marcarse sí un alto al crimen pero sobre la base de un acuerdo. Pues sí. René, muchas gracias. Soy yo quien agradece, Pascal. Gracias. Ahí está René Delgado. Martes y jueves en este espacio. Gracias.